Estamos celebrando el mes de Perú, sí, y el bebé está comiendo rico su heladito, que papá discompó el alo a bebé. Hijo, ¿te gusta el helado? ¿Ah? ¡Ey, Dios mío, ese niño hermoso! ¡Qué bello! Déjalo comer su heladito. ¡Hola, hola! Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer los roles de cadenas por fin, por fin. Acá todos los ingredientes. Acá el chef a cargo. Así que, bueno, manos a la obra. Vamos a empezar. Lo primero es en una ollita poner a calentar o entibiar una taza de leche. Aquí se va a mezclar lo que es una cucharada de levadura y azúcar. Entonces, vamos a entibiar acá un poquito. Y en lo que entibie se va a colocar una cucharada de levadura y una de azúcar. Ok. Ya la leche entibiada. La agregamos al envase. Y se agrega una cucharadita de azúcar blanca. Y una cucharadita de levadura. Luego le mezclamos. Y vamos a tapar para reservar. Mientras que reacciona la levadura para nuestra mezcla. Bueno, ya acá tapamos y dejamos reaccionar lo que es la levadura con la leche y el azúcar. Y por aquí vamos a tamizar cuatro tazas de harina sin preparar. Bueno, ya aquí estamos tamizando. Ya van dos tazas, ¿no? Tenemos espectadoras de vivo. Bueno, después de tamizar estamos ahí acelerando. Agregamos a un bol lo que es huevo, azúcar y la mezcla que tenemos allá reservada. Según la receta de un bol hay que agregar dos huevitos. Ya agregamos uno. Agrega el segundo. Agregamos dos huevitos. Agregamos media taza de azúcar. Y un cuarto de azúcar de mantequilla derretida. Esto lo vamos a mezclar con la batidora. Esto mezclamos con la batidora muy bien. Bueno, se mezcla con la batidora hasta que se disuelva bien. Se mezcla bien. Y ahora agregamos la harina de golpe. Toda la harina se agrega de golpe. Uy. Una cucharadita de sal. Le agregamos la levadura evasionada. Y mezclamos. Y mezclamos. Luego de que se mezcla bien así. Empezamos a amasar con las manos. Ay, el terrible haciendo desastre. La harina fregando. Ya quiere ayudar a ti y al tío. La masa se va abriendo más uniforme, más bonita. ¿Al que le encanta rales de canela? Sí. Ya vamos a empezar a extender la masa. Ven, te ayudo aquí. Quedo aquí un poquito. Que vamos a amasar hasta que no se pegue. Y luego la dejaremos reposar. Mira que queda un poquito. Hijo, cuidado. Alonso. ¿Me quieres ayudar, hijo? Ven. Ven. Deja el celular. A ver esas manos sucias. Ven. Vamos a amasar. Amasa, hijo. La masa para los roles. ¿Qué? Mira, aquí está la masa esta. La masa. Para que haga los roles. ¿Qué? Aló. ¿Qué? ¿Qué? Mira Alonso, ya amasaste, ya amasaste ya, ya amasaste, papá él va a amasar la masa, eso, eso, así, eso, la masa se le pescó. La masa está lista, le ponemos un chorrito de aceite y vamos a guardar acá en el bol para que leve la, pon este pañito encima, guardamos, ay accidente, mira, es que él quiere amasar. Bueno, la masa la tapamos, ya vamos a limpiar el desastre, pero la tapamos y la dejamos acá, ¿cuánto tiempo más o menos? Una hora, una hora que repose y leve. Mientras tanto el bebé haciendo desastre y bueno, nos toca limpiar. Después de la hora de reposo, así está, mira cómo creció, de linda y hermosa, ya está lista para estirarla y armar los roles. Bueno, ya vamos a empezar a extender para hacer los roles. Nuestra masa que quedó hermosa. Pues yo me incluyo porque yo estoy acá, yo estoy siendo parte del proceso. Hacemos el primer estiramiento con las manos y luego con el rodillo. Se estira que quede finito para que el rod no sea tan grueso. No sea tanta masa. Hijo. ¿Vas a estirar la masa con el rodillo? Ahora sí. Ahora sí le puedes dar con el rodillo, papi. ¡Eso! ¡Ay, mi panadero hermoso! ¡Echo bebelino, mojo, sí! Tía, para el alonso. Gracias. Anda a decirle a tu tío, pues, para que te pongas a pasar el rodillo también. Tío, ¿puedo pasar el rodillo por ti? Vamos a decirle un segundo. Ha re rosado, mami. ¡Eso! Tiene que quedar parejito y bonito, pues. A lo mejor te pones como mucho peso. Sí, no. ¿Te coñas está dándola? Sí. No, mamá, y con las dos manos, Ariana, para que hagas algo. No, no, con la comida no, porque no puedes comer al lado del trabajo. Estamos en la mesa de trabajo. Vamos. Vamos. Eso. Ya, se acabó el horario infantil. Ahora viene papá. ¿Sí, papá? Dale, pues, vamos. Ven, vamos a comer, ven. Bueno, ahora de ir arreglando el desastre que hicieron los niños. Hay que emparejarlos. Pero ellos querían ser parte del proceso, pues. No había que dejarlos excluidos. Voy a verificar la mantequilla, a ver si ya está derretida. Bueno, ya, este, después que está estirada, le aplicamos mantequilla derretida. En toda la superficie. Esto es para que se pegue mejor lo que es el azúcar con la canela. O sea, como que fuera esa pinta. Aquí tenemos súper ayudantes que están activos. Ya vamos a espolvorear ahorita la azúcar, Ariel, un ratito. Vamos a espolvorear ahorita la azúcar. Ahí ya. Listo. Ponle ahora la... Ah, bueno, como le habíamos dicho, una media taza de azúcar morena con cuatro de canela en polvo. Y se pone así, bien, generosamente. Para que quede bastante la canela. ¿Es la canela? ¿Es canela? Sí. Pero parece azúcar. Es azúcar con canela, mami. O no son huele medio blanco. Lo que huele es la canela. Por aquí hay unos blancos, ¿sí? No, por aquí. Ok. No, sí, queda. para enrollarnos vamos a enrollar para para acá para allá para acá o así, así de ti hacia acá, para que este sea el final como este borde te tiene para que pegue ¿qué pasó, mamá? abuela bájate, Ariana, no te vayas a caer es que estoy viendo ven acá, ven acá ven acá eso se ve bueno yo está cajando gordito y chacho aquí queda así procedemos a los cortes de los diferentes roles miren, no, por aquí quiero ver bello, mocha y vamos a cortar con el cuchillo que está ahí el amarillo cortas y me muestras así como se ve bueno, estamos engrasando el molde para cortar y poner los roles acá a cocinar después que engrasamos completo y queda así vamos a poner la harinita que quede bien que quede bien engrasadito y engrasadito y engrasadito y acá se ponen los rolesitos listos cortados acá ya salió el primer rol siempre la punta queda me da chimbita pero bueno acá estamos con el segundo a ver cómo se ve el ahí va esa cabello después le vamos a poner un poquito de clara de huevo para que se doren un poquito más a la hora de cocer para cocinarse de estar listos oye, eso se ve bueno y bueno, así picamos todos bueno, ya están todos los rolecitos picados bellos y hermosos ahora se tienen que dejar reposar otra vez para meter al horno ya aquí estamos haciendo el glass para el ¿se llama así? ¿no? glass de los roles es queso crema con mantequilla derretida y azúcar glass esto se mezcla bien ¿por qué no salva tío? ya quitamos mezclada la mantequilla con el queso crema y ahora vamos a agregar lo que es el ¿viste? agarrando forma bueno aquí ya nuestra crema frosty creo que echamos un poco más de azúcar de la cuenta pero está deliciosa certificada aprobada levántala así a ver esa está rica con el calor se va a derretir y va a quedar muy fino bueno, ya pasó una hora que está reposando los roles vamos a ver que tanto crecieron vamos a destapar Laura Maestra esa si crecieron pero quedaron pegaditos si crecieron ¿viste? bastante ya estos roles están ya untaditos con la clarita y el horno ya se está precalentando entonces esperamos unos cinco minutitos y los metemos ya están en el horno los bebitos a esperar que se cocinen no mal que los separe porque estos roles quedaron como como golfeados no grandotes crecieron que bellos se ven salieron mira que bellos que hermosos y ya le vamos a poner encima el topecito están listos con el frosting vamos a hacer la degustación a ver que tal sonó crujiente que tal la calidad delicioso que éxito que éxito que éxito esta es la primera bandeja queda la segunda bandeja todavía muy bueno la segunda bandeja hasta acá son muchos roles muchos muchos chau chau chau